¡Hola! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos en Plantas vs Zombies Garden Warfare 2. Vamos a echar... vamos a cambiar de equipo porque ayer jugué ya una partida como planta y vamos a hacerlo como zombie, ¿vale? Vamos a elegir el primer personaje zombie, el chiquitín. Y vamos a ver... estamos en lo que es... más bien en la zona de capturar, ¿vale? Capturemos en la zona lunar. Vale, tenemos que defender esto. ¡Ole hop! ¡Uy! Casi me subo arriba. Venga, vamos a ver si hay... Vale, ya vienen por ahí. A ver si puedo poner aquí algo. Vale, este. Vamos a poner uno. Vamos a ver... ¿Este personaje quita bastante o no? Vale. Tiene un cargador muy corto. No. El problema de este personaje es que tiene muy, muy poca vida, muy poca vida, muy poca vida. Madre mía, para darle a alguien aquí con esto. Pues... cortito, cortito, ¿eh? Vale, viene uno por detrás, por si acaso no se ha dado cuenta nadie. Que seguramente, pues, no le podría hacer nada. Pero vamos a intentar ver si... Si no se da cuenta de que vengo... Vale, está aquí el compañero también, defendiendo esta zona. Madre mía, es que con estas habilidades, con este arma... ¡Hombre! Digo, coño, no voy a conseguir matar a nadie. Pero vamos, es porque estaba tocado, ¿eh? Cuidado con este personaje. No nos vaya a dar a convertir en cabra. Vale, viene por aquí otro. Vale, me lo acaba de quitar el compañero. Vamos a cambiar de sitio. Vale. Vamos a llamar también al compañero. Venga, vamos. ¡Robot! ¡Vámonos! Vale. Venga. Bien, dígame. Aquí estamos, compañero. ¡Oh, madre mía! ¡Horroroso, horroroso cómo mata esto, eh! ¡Horroroso! ¡Compañero, quítate de en medio, compañero! ¡Ah! Madre mía, chetas. Vamos, chetado, chetado total. Vale, vamos a pasar de ese. Vale, me acaba de... Ah, vale. No sé si ha sido porque... Sí. Bola de pomelo me ha pegado un cabezazo. Reaparecemos otra vez con el enanito. Lo probamos otra vez y pasamos a otro personaje. Así podemos probar varios. Si nos da tiempo. ¡Vamos! ¡Venga, venga! ¡Venga, mata a alguien! ¡Mata a alguien! Vale, hemos defendido aquí. No, lo acaban de pillar. Acaban de pillar el sitio, así que tenemos que mudarnos. Vale, no hay nadie ahí. ¿Dónde están? Le ando un poco perdido. Ah, vale, vale. Defender. Tenemos que seguir defendiéndolo. Vale, vale. Perfecto. Vale. ¡Venga, venga, venga! ¡Eh, eh, eh! Vale, es porque ha muerto. Vale, ha aparecido otro por aquí. Estoy un poco liado. La verdad es que es un poco lioso con tantos... Vale. ¿Lo matamos? ¿No lo matamos? Vale, hemos matado a... A tres. Bueno, pues vale. Recuperamos un poco de vida. Como veis, me quitan vida muy pronto. Porque es que, la verdad... Vale. Ese es compañero. No podemos revivir a este. ¿Podemos revivir al compañero? Sí, 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 sí. Venga, que es muy importante revivir a los compañeros. Muy, muy importante. Vale. Me acaban de convertir en cabra. Bueno, pues nada. No me ha dado tiempo a revivir al compañero. Vamos a cambiar al siguiente personaje. Vale. Vamos a elegir este. Me parece como si fuera un superhéroe. Vale. Ya nos han capturado la zona. Porque hemos visto que he aparecido en otro sitio. Yo ya esto no lo conozco. Vamos a poner esto. Vale. A ver por dónde viene. Vale. Este personaje, si le damos al LT, tiene la posibilidad de... El zoom. Lo que es el zoom. O sea, hacer el zoom y le sale un rayito. ¿Vale? Aunque no dejarlo mucho tiempo puesto porque se calienta bastante. Venga. Vale. Primera baja. Vale. Me acaban de fulminar. Vamos. Eran dos personajes y la verdad, pues, me han dado tras-tras. Este es un personaje también de cuerpo a cuerpo. Venga. Se calienta muy pronto y es que, la verdad, no. Vale. Ya tenemos unos cuantos camperos ahí arriba. Vale. Me lo he cargado, pero me ha matado. Bueno. Un duelo cara a cara ha vencido la planta y he vencido yo. También. Vale. También es que no conozco mucho todavía las habilidades de los personajes. Vale. Ese es compañero. Compañero. Revivir. Compañero. Revivir. Muy importante revivir. Compañeros. Hay que revivir. Vale. Pero, ¿por qué no? ¿Por qué no dispara? Vale. Esto es un cara a cara. Vale. Madre del amor hermoso. He cogido yo esa planta y no tenía manera humana de poder matar a ninguno. Y a mí me han matado aquí. Pero vamos, ¿revive o no revive, macho? ¿Revive o no revive? ¡Venga, hombre! Un poco de ánimo. Ahí está. Thank you very, very much. Vale. El jardín. El jardín, compañeros. Que lo pillan. Vale. Me acaban de quitar a la muerte. Bueno, la baja. Mejor dicho. Vale. Arriba. No hace nada. Es que no hace nada o sea, no hace apenas nada de daño. Creo que son dos de daño lo que hace. Y eso que le des. Vale. No ha servido para nada. Vale. Cuando ya están casi muertos pues sí es cuando le haces algo. me ha metido en la boca del lobo pero me he llevado unos cuantos por delante. Vamos a ver. Siguiente personaje. Vamos a coger al pirata. Vale. Pirata, me parece a mí que sus habilidades son bastante chetadoras. Este sí es cuerpo a cuerpo y bastante cerca donde donde tiene que hacer la lucha. O sea, como no está tan cerca no hace nada. Vale. Viene por aquí una planta. Como veis. Detonamos. Vale. Y ahora resulta que mi compañero se lo ha cargado. Vale. Tenía muy poca vida pero creo que también me lo he cargado. ¿No? No. Tenía un 12%. Se lo habrá cargado otro compañero. Vamos. Reparecemos. Este tiene el pajarito. Pajarito loco. que no sé cómo se conduce. Ah, vale, vale. Así era. Madre mía. Para conducir esto. Vale. Bajas. Bajas por un tubo. Venga, venga, venga. No sé qué es lo que hay que hacer. Las habilidades no las conozco, la verdad. No tengo ni idea. Vale. He matado a otro. No sé. No tengo... Vale. No tengo ni idea. Ahí. O sea, eso lo único que tiene es el ataque... El ataque de maíz. Es lo único que tiene. Vale, perfecto. Venga, venga, venga. No te vayas a agotar ahora. No te vayas a agotar ahora. Venga, quédate ahí. Quédate quieto ahí. Vale. Un poco chetado. Mira, vamos a intentar... Madre mía. Tres veces. O sea, tres guisantes que me ha dado me ha matado, ¿eh? Estando al 100% de vida. Con tres lanzaguisantes. Bueno, pues nada. Seguimos. No sé... Ya no sé si están chetados las plantas o están chetados los zombies. La verdad, tengo todavía que probarlo muy en profundidad. Pero vamos, esto... Esto ya sí que es chetismo. Esto ya sí que es chetismo total. No se ponga... Ahí se pone el compañero delante. Vale, todos aquí a detonar, ¿no? A ver si cojamos... Me han matado antes de detonarme. Justo en el momento que decido ponerme a detonarme, se ponen los compañeros también. Vale, písame, pero no me revivas. Tú písame, pero no me revivas. Vale. Perfecto. Seguimos con la polémica de que algunos, la verdad, pasan totalmente de revivir. Y eso que es una cosa bastante fundamental, ¿eh? Pero bueno. Vamos a irnos por este lado. A ver si podemos conseguir matar a alguien cuerpo a cuerpo. Lo que pasa es que tiene que estar muy, muy cerca. Vale. Vienen por aquí, vienen por aquí. Sí, sí, sí. 40 de vida, pero no mato a nadie. Vamos a revivir. Venga, compañero, compañero. Me tengo que ir, compañero, lo siento. Vale, me han matado. Lo siento, compañero, por haberte dejado, pero si no, pues moría yo también. Y si tú estás muerto, lo siento mucho. Vamos a ver qué ponemos aquí. Yo es que esto, la verdad, el... Madre mía, esto qué es. Alejo, vamos a ver. Vale. Madre del amor hermoso, cómo me ha reventado esta desde el quinto pino. Vale, reaparecemos otra vez. Vamos a intentar defender ese jardín como sea. Que ya estamos muy, muy perdidos, porque creo que hemos cogido menos zona. Venga, me la juego. A este. Pon. Vale, cogemos, pero no te da tiempo ni a matar a uno. Madre del amor hermoso, cómo me han matado. La verdad es que me he metido en la boca del lobo. Cambiamos de personaje. Vámonos a... Vámonos a mi amigo el rugby. Vamos a coger al rugby, que era uno de los personajes de zombie favoritos míos. Y este personaje es el que me han dado gratuito ahora. No sé qué es lo que disparará. Vale, esa plantita está machetada. Vale, vale. Están capturando, están capturando. ¿Dónde está? Vale, se pone en medio el compañero. ¿Dónde está el jardín? El jardín es este, ¿no? Vale. Al ser esto un poco nuevo... ¡Eh, eh, eh! ¿Quién hay aquí? ¿Quién hay aquí? Venga, compañero. Venga. Vale, vale. Venga, lo matamos. Vamos, a revivirlo, a revivirlo. Vale, vale. Está claro que siguen siendo los antiguos mucho mejores que los nuevos en mi parecer, ¿eh? O sea, yo de momento ya he cogido al zombie rom de rugby y me he puesto las botas en un momentito. Bueno, chicos, pues nada, espero que os haya gustado este vídeo. Un saludito y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. ¡Chao, chao! Todas plantas. Menos un zombizo. He acabado tercero, vale. 24 derrotados. Bueno, no está mal. Bueno, chicos, hasta la próxima. ¡Chao, chao!